Muy buenas a todos chicos, soy Gianni Kudo y yo les traigo un nuevo videazo de pues bueno, cómo sacarle buen provecho a tu Susanomon, ¿vale? Y pues bueno, no sé si podría llamarle bien, bien, bien así este vídeo, ¿vale? Pero pues bueno, más o menos, ¿vale? Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar estos chips y meterle los de Virus Booster, ¿vale? Aquí, vale, perfecto, bueno, pues como vosotros sabéis, cada Digimon, ¿vale? Tiene unas, ¿cómo se dice? Unos atributos, ¿vale? Atributo Data, Atributo Luz, ¿vale? Y Familia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos Familia, Virus Booster y Mechanical, ¿vale? Pero, 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 ¿qué pasa aquí? Que Susanomon es NSO y Virus Booster, ¿vale? Esto vais a ver que tiene un truco, ¿vale? Un truquillo, ¿por qué tiene NSO y Virus Booster, ¿vale? Yo os lo digo, tiene NSO y Virus Booster porque compagina cada línea evolutiva, es decir, la línea de Magna Garurumon y la línea de Kaiser Greymon, para los que no os hayáis dado cuenta, ¿vale? El Virus Booster pertenece para la línea de Magna Garurumon, ¿vale? Que aquí lo tenemos con Virus Booster, ¿vale? Y pertenece a la misma familia, ¿vale? A la misma parte de familia que Susanomon, que es Virus Booster, ¿vale? Y, pues bueno, aquí viene todo esto, yo no dirás, pues mira, todo esto viene a que, pues bueno, nosotros tenemos aquí a nuestro queridísimo Magna Garurumon y, pues bueno, si nosotros le metiéramos chipset de Mechanical, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo chipset de más de 200 de ataque de Mechanical, ¿no? Pero claro, si me pongo estos chipset de metal, ¿vale? Cuando evoluciono a Susanomon, no me funcionarían, ¿vale? Tendría que volver a cambiar, pero si estoy en combate, estaría en una desventaja porque no podría optar por utilizar los chipsets, ¿vale? Entonces, hasta que no terminara, por ejemplo, si fuera un Raid o un Boss, ¿vale? Hostia, pues estaría bastante jodido porque no tendría esos chips. Si estamos hablando en términos de ataque, estaríamos perdiendo, pues bueno, unos 600k Ay, 600k, digo, unos 600k de ataque, ¿vale? Aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, etcétera, ¿no? Y, pues claro, es algo que, bueno, que viene bastante mal, ¿no? Pero, pues bueno, para eso es este vídeo, para que entendáis que, bueno, si utilizamos a Magna Garurumon, lo ideal, ¿vale? Es tenerlo con chipset de Virus Booster a Magna Garurumon. Y, pues por ejemplo, si tenemos a Kaisel Grimond, ¿vale? Kaisel Grimond es NSO y Win. ¿Y qué atributo tiene Susanomon? NSO, ¿vale? Chicos, por lo tanto, pues nos vamos aquí. Y si nuestro main principal es Kaisel Grimond, en mi caso es mi main principal, ¿vale? Yo os aconsejo tenerlo... ¿Ahí? ¿Dónde están los...? Aquí. ¿Vale? Yo os aconsejo que tengáis a vuestro Kaisel Grimond con los chipsets de NSO en vez de los de Win, ¿vale? Porque aunque tengáis de Win fuertes, que son muy baratos, ¿vale? Pero si tenéis estos, cuando evolucionamos a Susanomon pasa eso, que no tenemos los chips, ¿vale? Y, pues bueno, como podéis ver aquí, tenemos aquí a este Kaisel Grimond con 10.442 de ataque, ¿vale? Utilizando chipsets de NSO, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tenemos a Kaisel Grimond con chipset de Virus Booster porque tenemos solamente chipset de Virus Booster para Susanomon, lo que hacemos es nerfear a nuestro Kaisel Grimond y lo tendríamos con 9K de ataque, ¿vale? En vez de con 10K, ¿vale? Entonces ahí hay una diferencia, ¿vale? Y entonces estaremos nerfeando a nuestro Kaisel Grimond, una, lo estaremos nerfeando o con ataque, o con defensa, o con vida, o con hit rate, el chipset que estemos utilizando en ese momento pasado unión para Susanomon. Pero, si utilizamos bien las cosas y tenemos a Kaisel Grimond con los mismos chipsets de habilidad que Susanomon, lo que hacemos es que cuando nos transformamos estos chipsets, automáticamente también pasan a ser parte de Susanomon. Y de esta manera, pues, tenemos tanto a Susanomon como a Kaisel Grimond con el mismo chipset y podemos evolucionar y desenvolucionar todas las veces que queramos con el mismo factor de chipset, ¿vale? Y, pues, bueno, obviamente, pues, ya sabéis, si cambiamos con lo que es el... Ah, ¿cómo se dice? Con el tal de tag, obviamente, ahí, pues, sí que no podemos hacer nada, ¿vale, chicos? Pero, eh, es un truquillo, ¿vale?, a tener en cuenta para la hora de utilizar a Susanomon, que lo podemos utilizar con chipset de NSO y con chipset de virus booster y sacarle buen provecho a vuestro Digimon. Por ejemplo, que vuestro Mine es, ¿qué es el Grimond? Pues, ¿qué es el Grimond con chipset de virus booster de NSO? Y si vuestro Mine de Susanomon es Magna Garurumon, tenedlo con chipset de virus booster. De esta manera le vais a sacar mejor provecho, ¿vale? Y, pues, bueno, ya está. Es un vídeo súper cortísimo de cómo sacarle el provecho a tu Susanomon conjunto con tu Main, ¿vale? Y, pues, bueno, espero que os haya servido, ¿vale? Estoy haciendo estos vídeos, ya sabéis por qué. Porque se acerca Susanomon Shin. Y Susanomon Shin también va a poseer el mismo atributo, ¿vale? El mismo atributo de familia, que va a ser NSO y virus booster. Así que, bueno, es un truco que sirve muy bien porque así podemos tener todas las transformaciones ligadas. Es decir, que es el Grimond, Susanomon y Susanomon Shin. Los tres con chipset de NSO. Y, pues, la línea de Magna Garurumon, virus booster, virus booster y virus booster, ¿vale? Así que, bueno, chicos, no me enrollo más. Esto es un vídeo súper cortísimo. Y si queréis ver otro vídeo donde, pues, bueno, os explique mejor los truquillos que podemos utilizar en combate con Susanomon, me lo dejáis en los comentarios y yo lo intentaré traer. Así que, bueno, me despido. Un abrazo y hasta otra.